evento de halloween en arc vamos a ver en este vídeo todo lo que trae este evento de halloween 2021 bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place vamos a ver todo lo que trae de nuevo este evento de halloween 2021 el 5 sería este y bueno tenemos aquí estas skin está por cierto ahora verán el detalle que tiene por atrás por la espalda porque la verdad que creo yo que es la mejor que hay pero cómo se consiguen estos skins bueno tendremos que ir por el mapa primero recorriendo el mapa y buscando calabazas lápidas y los espantapájaros también matando animales de esto que salen en forma de huesos animales bomb que son animales así como de hueso y obteniendo huesos de esos animales las lápidas estas que vemos ahí en la espalda las calabazas y también los espantapájaros pájaros todo eso tendremos que llevarlo a un caldero para poder construir las skin mucha gente empieza a ir por el mapa buscando y no encuentra estas cosas no encuentra las lápidas de las calabazas y demás es muy simple tenéis que andar no yo diría que no volando sino intentando andar andar más que nada porque es cuando empiezan a aparecer a medida que vamos andando nos van apareciendo por todos lados alrededor nuestra entonces es la forma más fácil de encontrarlas porque si vamos volando como que no aparecen entonces es eso más que nada ir andando mirando parando en un sitio en otro del mapa pero está permaneciendo en la zona andando un poquito y verán cómo empiezan a aparecer por todos lados estas cosas que vamos a ir recogiendo luego que la recogemos nos vamos a ir hasta el caldero aquí en el caldero metemos en la carpeta vacaciones vale y aquí están las cosas nuevas que trae este evento para hacer por ejemplo tiene el disfraz del hombre sin cabeza que ahora vamos a ver todas las cosas este disfraz de calabaza la máscara de viernes 13 y los demás los típicos trajes esto que el skin de los trajes que ahora vamos a ver en detalle cuáles son también tenemos uno nuevo no evito que es este de bueno es un esqueleto ahora vamos a ver también vale entonces aquí metemos madera o paja para poder hacer fuego también vale el fósforo para prender la la olla industrial perdón la la olla normal y corriente que es donde se hacen la industrial no vale y aquí ponemos las calabazas los huesos las lápidas y los sky crow que son los espantapájaros que también nos sirven para decorar todas estas cosas como vamos a ver a continuación entonces encendemos y ya se habilita aquí todo lo que es para hacer tenemos también los chivis que hay cuatro chivis nuevos este año también lo vamos a ver y básicamente es eso lo que trae este evento de halloween de halo ven aquí tienen espantapájaros la calabaza y demás para decorar este es uno de los nuevos skin que trae que es el de el esqueleto vamos a aplicarlo nosotros para que se vea bien vale ahí tenemos pero bien lo vemos bien tenemos el esqueleto está guapísimo aquí del esqueleto también tenemos esta otra que la veíamos en el tráiler que es la skin del hombre de paja el mani del maniquí de este nuevo que han sacado con génesis parte 2 y bueno ya empezamos a tener los nuevos los nuevos que son estas camisas esta me encanta porque por la espalda miren qué detalle que tiene es un weaver ahora vamos a ver mejor con el maniquí vamos a verlo entonces los diferentes trajes que trae este es el del hombre de cabeza cortada no se ve bien aquí vamos a aplicarlo en nosotros para que lo podamos ver con detalle la chula en el detalle del que tiene que tiene que tiene este trae yo a mí que esta es la mejor skin que han sacado bien vamos a seguir mirando tenemos esta que es un dodo zombie vale vamos a hablar por detrás vale y el pantalón que es de murciélago hay una cosa muy interesante esto de los pantalones que lo expliqué en el otro evento pasado de verano es que podemos hacer los pantalones tanto para para bikini como los bikinis para pantalones vale se adaptará a nuestro personaje podemos hacer un bikini de lo que tienen ahora vemos las mujeres y se nos adaptará como si fuera un pantalón de esto un patrón corto vale o sea que tenemos más opciones de construir luego tenemos esta que para mí es la mejor de todas que es nueva es la esquina está de del weaver no de del weaver ahí echando fuego por detrás y por delante tiene así no puedo pasar por aquí tiene lo que es el dodo recta y en el bolsillo guapísima aparte como que brilla un poco en la oscuridad y el pantalón que tiene es de arañitas vale ahí y luego tenemos estas otras es que esta es de bueno de una calabaza y el pantalón son como caramelos esta es nueva también venía dentro de lo que es el cartel de este evento que son todos animales así como esquelético no y unos caramelos ahí y el pantalón es de calabaza luego tenemos esta otra que es la de rockwell esta también es nueva que tiene ahí tentáculos los tentáculos de rockwell y ya después luego tenemos lo que son los los bikinis vale tenemos aquí ni este de de calabaza tenemos aquí la parte de arriba que son caramelos y se ve ahí el dodo rex si llegan ahí a ver lo re que esta parte no tenemos la parte de abajo pero haría juego con el pantalón corto aquel que está aquí con este en ese de los caramelos lo que he dicho antes que el pantalón corto se puede también aplicar a los modelos femeninos y se convierte en un bikini y viceversa aquí tenemos otro modelo que es una reaper un vale en la parte de arriba y aparte abajo de reaper aquí tenemos la parte de arriba de arañitas vale y luego tenemos la parte de aquí arriba de murciélagos que también la podemos combinar con la otra parte de arriba de murciélagos bueno tenemos al dodo rex aquí este dodo rex sale solo en la isla miren cómo brilla la camisa esta cuando tenemos al dodo rex en la isla batiseñal del dodo rex el dodo rex está aquí en la isla otra de las cosas que trae este evento son las máscaras que también las podemos aplicar a un gorro y ponerlas nada es esta una de ellas la máscara de piernas 13 de la película y esta otra que es el disfraz de bueno disfraz de calabaza sería una cabeza de calabaza que también hay otra que podemos aplicar a nuestras monturas por ejemplo aquí tenemos a un rey no vamos aquí el rey y aplicamos lo que es el disfraz es esa skin a la montura vale y nos queda así si es ésta ya tenemos y que al rectal casi tenemos a nuestro amigo red con su traje de calabaza otra de las cosas que trae este evento es los gestos los gestos que también los vamos en el caldero cuando lo obtenemos lo obtenemos así como está aquí y tenemos que ponerle consumir una vez que lo tengamos consumido ya podemos hacer los gestos le damos a la tecla de gesto vamos a ponernos aquí así de esta forma para verlos y tenemos aquí el evento fear y volver tenemos el de malvado tenemos el de asustar tenemos el de tocar la puerta tenemos el de zombie tenemos el de baile lo vemos algo así en el trailer cuando levanta los brazos y tenemos el de pánico vale pues esos serían los gestos que más tiene este evento bueno trae los animales fantasmas eso ya venía en el evento pasado spawnean unos animales que tienen un aspecto fantasmal estamos viendo ahora imágenes de eso aparecerán por el mapa son la mantis el lobo el rey el búho el basilisco y el bulldog y creo que no se me escapa ninguno que spawnean en el mapa con una forma fantasmal si lo matamos obtenemos una skin una skin que podemos aplicar a nuestros animales por ejemplo aquí tenemos un rex vale un rey normal y corriente y luego al matar a alguno de esos rey fantasma o tenemos una skin esa skin la podemos aplicar en forma de disfraz y nos quedan los animales así animales fantasma otra de las cosas que trae este evento son los weaver zombies que vemos ahí atrás en el fondo que lo vimos también al principio del vídeo que luego explicaremos cómo se tamean en otro vídeo porque hay que ir a scorcher vale hay que escorcha aunque espawnean en todos los mapas solo se puede cambiar en ese o por lo menos era así en el evento pasado una vez que podemos también tenemos la suerte de también uno de estos weaver nos quedará para siempre una vez que termine el evento no desaparecerá y nos quedan por ver los chivis dije antes que eran cuatro chivis nuevos pero no son cinco chivis nuevos que podemos conseguir con este evento vamos a empezar con el primero que es el rey pero rey fantasma vale tiene un aspecto fantasmal aquí lo vemos al rey fantasma otro de ellos es el basilisco fantasma y un poco como enterrado en la arena a ver si lo podemos ver mejor ahí lo podemos ver un poco mejor es el basilisco fantasma luego tenemos la mantis fantasma el chivis de la mantis fantasma también tenemos también tenemos el chivis del lobo fantasma lo vemos y por último tenemos el búho brujo el chivis del búho brujo ya tenemos el chivis del búho brujo este es el mejor el mejor que tenemos en este evento de halloween de este año el mejor chivis otra de las cosas que podemos hacer en este evento son los caramelos en todos los eventos hay caramelos en este caso son los de halloween y bueno básicamente lo que tenemos en estos caramelos son colores vale nos pintarían a los animales de diferentes colores por ejemplo tenemos este que viene con tinte marrón tinte mango y tinte rojo aparte de que nos está dando una velocidad en el movimiento de un más 5% luego tenemos este otro que en otros colores y también nos está dando más 5 por ciento en la velocidad hay otros como éste que no nos da colores pero si nos da más 15 por ciento de velocidad en en ese movimiento así que es y los hacemos comer cambiar de color ven haya cambiado al red de color ha puesto de color más naranja y también tiene un 5 por ciento de velocidad más te estaré dejando abajo en la descripción todos los comandos para que saques estas cosas pero lo suyo es que te diviertas buscando por el mapa todas las cosas para luego construir en el caldero los diferentes esquinas si te ha gustado el vídeo dale me gusta compártelo en las redes sociales no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de riker place amigos hasta la próxima adiós